Paypal te regala 5$. Paypal está regalando 5$ y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguirlos. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, Paypal está regalando 5$, sí, esta es una promoción que tiene Paypal que suele tenerla cada cierto tiempo y suele estar disponible durante un tiempo, después la quitan y después vuelven a poner la promoción disponible otro tiempo y así. Es una promoción que lleva ya funcionando bastantes años y en este vídeo quería mencionaros esta promoción de nuevo ya que actualmente sigue disponible, sigue funcionando y hay muchísima gente que yo conozco que está recibiendo esta promoción, así que realmente yo en este vídeo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer y ya vais a ver que es una promoción bastante fácil de conseguir. Realmente no tenéis que hacer prácticamente nada ya que es un regalo que os hace Paypal, realmente es un regalo de 5$ que os hace Paypal, así que en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis acceder a ella y si no podéis acceder directamente Paypal os va a notificar cuando la tengáis disponible. Lo primero que tenéis que hacer es ir directamente a Google porque si a lo mejor entráis a Paypal y no la encontráis o a lo mejor no encontráis la forma, el link para poder acceder a ella, pues la forma más fácil es directamente acceder a Google y ponéis por ejemplo en el buscador Paypal 5€, Paypal 5$, 5$ Paypal, o sea realmente lo podéis buscar de diferentes maneras realmente. Hay muchas formas de poder buscarla y yo por ejemplo he puesto aquí Paypal 5€, pero vosotros si por ejemplo ponéis Paypal 5$ o 5$ Paypal también la vais a poder encontrar. Y aquí cuando buscáis Paypal 5€ hay una plataforma que a mí pues me gusta bastante para este tipo de promociones que es esta segunda que aparece aquí que es la de Chojómetro, como estáis viendo, chojómetro.com, cupones Paypal, código de descuento de Paypal. Como estáis viendo aquí en esta plataforma que os voy a enseñar, aquí es donde vais a poder encontrar todos los códigos, todos los cupones, todas las promociones nuevas que tiene Paypal en las que por ejemplo regala 10 dólares o 5 dólares como por ejemplo en este caso. Aquí lo vais a poder encontrar todo siempre actualizado y es una plataforma que la verdad es que es bastante famosa, entonces vamos a entrar aquí a esta plataforma de chojómetro.com para poder acceder a esta promoción. Aquí como estáis viendo una vez que entramos ya a chojómetro.com y entramos a la sección de cupones Paypal, como estáis viendo aquí directamente nos aparecen todos los cupones y todas las promociones que hay actualmente y también no solo están las actuales sino que también están las antiguas, las que ya dejaron de funcionar, que son las ofertas y promociones diferentes que ha tenido Paypal para regalar estos 5€ o 5 dólares como pone aquí, códigos y descuento y ofertas Paypal. Aquí dice que vais a poder ganar 5€ gratis con Paypal en cuenta seleccionadas, Paypal regala 5€ en cuentas seleccionadas hasta el 30 de septiembre, Paypal regala 5€ en cuentas seleccionadas y si vais bajando vais a poder encontrar un montón de ofertas diferentes, o sea realmente son ofertas que algunas de ellas estarán disponibles y otras que no, entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta que no todas las ofertas van a estar disponibles pero básicamente aquí vais a ver que hay muchas promociones en las que Paypal regala 5€ o 5 dólares gratis en cuentas seleccionadas simplemente por entrar en el enlace, entonces ellos van a decir que directamente tendréis aquí donde pone ir a la oferta, ir a la oferta y al hacer clic pues vais a acceder directamente a la plataforma, a la página web en la que vais a poder ver la promoción de Paypal en la que Paypal regala estos 5€ o 5 dólares pero bueno ya estáis viendo que aquí en Choyómetro vais a poder encontrar un montón de promociones diferentes y algunas ya os digo van a estar finalizadas y otras van a estar pues funcionando actualmente. Como estáis viendo pues si vamos bajando, aquí sí que es verdad que hay algunas que están disponibles como por ejemplo esta que aparece aquí que dice que Paypal consigue 5€ al gastar 10€, cuentas seleccionadas realmente esto sí que es verdad que pone aquí al gastar 10€ pero no es así realmente la promoción que voy a enseñar en el vídeo de hoy es completamente gratis, no hay que gastar nada ni hacer ninguna compra, simplemente va a ser un regalo de Paypal y aquí por ejemplo hay otra que es Paypal, llévate 10€ de descuento para tu siguiente compra en cuenta nueva o sea que realmente esta promoción sí que es verdad que la conozco y es una que lleva también funcionando bastante tiempo y es una promoción en la que Paypal pues simplemente nos regala 10$ o 10€ cuando hacemos una compra o por ejemplo cuando invitamos a algún amigo o algún referido a que haga alguna compra. Realmente esa promoción sería otra completamente diferente, no es la que voy a enseñar en el vídeo de hoy, la que voy a enseñar en el vídeo de hoy es una parecida a esta en la que Paypal pues nos regala 5$ o 5€ sin tener que hacer absolutamente nada y esto lo vamos a poder conseguir entrando a las promociones que os he enseñado en la parte de arriba de esta plataforma de Chojómetro. Y es que cuando entramos a cualquiera de esas promociones, a cualquiera de esos links que ellos nos ofrecen ahí en la plataforma de Chojómetro, uno de ellos es este, que es este que está funcionando actualmente, que pone aquí como solicitar 5€, solicitar 5€ que bueno a mí evidentemente aparece en euros porque estoy viendo desde el punto de vista de España, estoy haciendo desde España, pero si vosotros pues por ejemplo accedéis de cualquier otro país, os va a poner por ejemplo vuestra moneda de vuestro país, os va a aparecer por ejemplo dólares, así que realmente es lo mismo, no va a haber ningún problema. Y aquí dice, paso 1, comprueba tu cuenta, esta recompensa solo puede solicitarse con la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de la red social en la que hayas visto la oferta. Paso 2, inicia la elección en Paypal, asegúrate de utilizar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de redes sociales correspondiente y paso 3, solicita la recompensa. Puedes gastar, enviar o donar los 5€, tú eliges como. Aquí básicamente a esto tampoco hay que hacerle mucho caso, realmente los quiere decir que ellos pues nos van a mandar la notificación de la promoción en un correo electrónico y tenéis que tener una cuenta de Paypal asociada a ese correo electrónico. Entonces, si ellos por ejemplo os mandan pues la promoción a un correo específico, tenéis que tener una cuenta de Paypal en ese correo, tenéis que acceder directamente en el link que ellos os manden que va a ser oficial de Paypal y una vez que entráis ya directamente a vuestra cuenta de Paypal vais a tener directamente la recompensa de 5€ o 5$ completamente gratis para vosotros que va a ser un regalo, va a ser un regalo 100% en el que Paypal regala 5$. Y una vez que tenéis ya esta recompensa ganada se va a sumar automáticamente a vuestro saldo y podéis hacer lo que queráis con esa recompensa, o sea podéis gastar, enviar o donar, o sea podéis hacer lo que queráis, si queréis tenerlo aquí en Paypal lo podéis hacer, si queréis gastarlo para hacer cualquier compra a cualquier tienda utilizando Paypal también lo podéis hacer o si queréis también por ejemplo enviarlo a cualquier persona, cualquier amigo, familiar o lo que sea, también, o sea que realmente vais a poder ser libres de utilizar la recompensa para lo que vosotros queráis. Como ya os he dicho, esta promoción actualmente sigue funcionando, por ejemplo, a mí, si yo puedo entrar directamente a este enlace significa que la promoción sigue funcionando, esto no quiere decir que funcione para todo el mundo a la vez porque es una promoción que va funcionando poco a poco, primero funciona para varios países, después para otros, eso os tiene que notificar Paypal, realmente vosotros cuando entréis directamente a vuestra cuenta de Paypal os tienen que notificar si tenéis la promoción disponible o por ejemplo os mandan un correo electrónico y en ese correo pues dicen que tenéis disponible pues un regalo de Paypal, una recompensa de Paypal de 5€ o 5 dólares. Si Paypal no os ha mandado esta notificación y este correo significa que no la tenéis disponible y tenéis que esperar, o sea que realmente esto es algo que tengo que destacar y que tengo que mencionar en este vídeo. ¿Por qué hay mucha gente? Pues que tiene siempre este problema y es que esta promoción no quiere decir que funcione para todo el mundo actualmente, realmente sí que creo que funciona para la mayoría de países pero bueno si vosotros por ejemplo entráis a Paypal o no habéis recibido ningún correo electrónico de Paypal y no tenéis disponible pues esta promoción tenéis que tener paciencia, tenéis que esperar ya que poco a poco van lanzándola para todo el mundo, así que ya os digo esto va a ir poco a poco y siempre suelen mandar esta recompensa a lo mejor una vez, dos veces al año o a lo mejor hay gente que la recibe una vez al año y al año siguiente no la recibe como puede haber gente que la ha recibido pues varias veces o como puede haber también gente que no la ha recibido nunca, o sea que realmente esto es completamente aleatorio, es al azar, hay gente que la ha recibido varias veces, hay gente que la ha recibido solo una vez como también habrá gente que no la habrá recibido nunca, así que realmente esto simplemente hay que tener suerte, hay que esperar y tener paciencia a que Paypal os notifiquen y os la manden. Y aquí en la parte de abajo vais a poder leer todas las condiciones detalladas, o sea que vais a poder ver las condiciones de esta oferta y esta promoción en la que os van a explicar más o menos pues en qué consiste y cómo podéis conseguirla, aunque realmente tampoco tiene mucho misterio, o sea realmente muy fácil y no hay que hacer prácticamente nada, como ponen aquí, cómo funciona, para cumplir los requisitos van a recibir la recompensa, los participantes aptos deben hacer clic en el enlace asociado a la oferta y solicitar la recompensa, la oferta puede requerir que los participantes aptos inician sesión, o sea que básicamente lo que os he dicho anteriormente, no tenemos que hacer absolutamente nada ya que es un regalo que nos hace Paypal de 5 euros o 5 dólares y lo único que tenemos que hacer es recibir el correo cuando ellos vean que tengamos disponible la promoción, tenemos que hacer clic y entrar directamente a Paypal y ya automáticamente tendríamos que solicitar la recompensa para que le sumen esos 5 dólares automáticamente a nuestro saldo, y aquí dice que los 5 euros van a estar disponibles en la cuenta válida del participante apto en un plazo aproximado de 72 horas, o sea que realmente también esto hay que tenerlo en cuenta que es que normalmente siempre suelen pagarlo al instante y le suma al instante nuestro saldo pero si vamos a usar por ejemplo solicitar la recompensa y no la tenéis disponible ya sabéis que tiene Paypal un plazo de 72 horas para poder pagarla, así que realmente tenéis que tener paciencia cuando la recibáis, ya que puede tardar por ejemplo varias horas a lo mejor al día siguiente, dos o tres días siguientes y ellos pues durante esos primeros tres días pues os van a mandar esta recompensa aquí dice que la oferta está limitada a una recompensa por cuenta válida claramente cuando ellos pues os manden la promoción vais a tener simplemente disponible para poder solicitar la recompensa de 5 euros una sola vez claramente y dice que solo hay 20.000 recompensas durante el periodo de la oferta dice que las recompensas no podrán otorgarse una vez que este límite se haya alcanzado así que realmente como ya os he dicho antes es una promoción que es limitada cosa que funciona durante cierto tiempo y es que suele haber 20.000 recompensas aptas durante pues la promoción cuando ellos la lancen y entonces tenéis que ser de los primeros, tenéis que ser bastante rápidos en solicitarla ya que si por ejemplo tardáis varios días o varias semanas en solicitar los 5 euros o 5 dólares de regalo puede que se agoten, puede que ya no estén disponibles y entonces pues a lo mejor se acaba la promoción y tenéis que estar esperando durante varios meses o incluso el año siguiente a que vuelva a estar disponible así que yo os digo es una promoción que funciona poco a poco, que la van lanzando poco a poco a todo el mundo y que es limitada, o sea realmente funciona durante cierto tiempo así que si vosotros por ejemplo recibís esta recompensa, este regalo de Paypal y veis que lo tenéis disponible, tenéis que ser bastante rápidos y tenéis que entrar cuanto antes y ser de los primeros para poder pues ser aptos y poder recibir la recompensa de los primeros cuanto antes así que yo espero que con este vídeo podéis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo